...han sido evacuados. No eran todavía las 9 de la mañana cuando un padre vecino del municipio madrileño encontraba la maleta en la acera a las puertas del colegio de su hijo, el Giner de los Ríos. Daba la alarma a la policía y comenzaba entonces un auténtico operativo de seguridad. La maleta más buscada en las últimas 48 horas aparecía junto al colegio Giner de los Ríos en Leganés. A las 9 menos cuarto de la mañana un padre daba la voz de alarma. La policía avisaba a la policía del hallazgo de la maleta y rápidamente los agentes se desplazaban hasta este lugar. La verdad es que ha sido muy rápido, bomberos Ayuntamiento de Leganés, bomberos Comunidad de Madrid, Policía Nacional y Local se han puesto enseguida, hemos desalojado al colegio. Como tenemos aquí un polideportivo del Ayuntamiento de Leganés al lado, hemos trasladado allí a todos los alumnos por el riesgo que pudiera haber. El susto para padres y profesores no ha sido para menos. Miedo sí, miedo sobre todo a los padres que se los han llevado rápidamente. Los demás, pues nada. La verdad es que sí estuvimos a punto de tocarla, no de abrirla, de tocarla. Yo precisamente estuve a punto de tocarla. ¿Y a los niños qué le han dicho? A los niños nada, que era un simulacro de evacuación que estaba además previsto para dentro de unos días. Mientras, los expertos confirman que la maleta no ha sido manipulada. Aunque hemos visto que está todo completo y que no falta nada, lo vamos a llevar a la casa, que es mecánica científica, ha aparecido también en algún medio, para que le hagan una revisión completa y verdaderamente dé un certificado de que el equipo está en perfecto estado. Pasado el peligro, los alumnos vuelven a clase.